La tierra y el calor del sol, las flores y su olor, amor en el corazón. Di que pudo causar el sonido que me rodea al apoyar mi oído en ti. Es la vida así, ella hace latir dulcemente este pequeño corazón. No te dejes engañar, solo intenta aparentar el rostro que hoy un sueño es. No te dejes, solo finges no escuchar, solo finges no advertir, pero en realidad crees en este amor. Tus ojos muestran el dolor, aún no sabes vivir la vida sin temer. ¿Por qué no miras a tu alrededor, las flores y su olor, amor en el corazón? Ves, aún sin saber, cómo he de curar tus heridas, lo intento y lo conseguiré. Sé que sientes por mí y si he de seguir el camino, lo haré pero junto a ti. Ya hemos visto que el amor se esconde en cada rincón. No hay que temer a nuestro corazón, deja de mirar atrás, solo piensa en nuestro amor. Podemos llegar hasta su interior. El viento ruge tras de mí, golpea sin cesar, la herida se cerrará. Solo si miras a tu alrededor, las flores y su olor, amor en el corazón. No te dejes engañar, solo intenta pasar. Afarentar el rostro que hoy un sueño es. Solo finges no escuchar, solo finges no advertir, pero en realidad crees en este amor. Tus ojos muestran el dolor, aún no sabes vivir la vida sin temer ¿Por qué no miras a tu alrededor, las flores y su olor, amor en el corazón? La tierra y el calor del sol, las flores y su olor, amor en el corazón La tierra y el calor, las flores y su olor, amor en el corazón